Soy Gaspar Godoy, soy el primer campeón mundial de tango de la categoría escenario que se realizó en la ciudad de Buenos Aires en el año 2003. Fue el primer campeonato que realizó la ciudad y ahora ya estamos por la edición número 13-14 así que vengo de esa época con el tango. Yo vivo en Buenos Aires, soy cordobés en realidad, pero estamos instalados ya en Buenos Aires hace 13 años a partir de haber ganado el mundial, se abrieron todas unas puertas laborales y de poder ingresar a la ciudad de Buenos Aires, que no es fácil. Nada, estamos viniendo directamente de Buenos Aires. Nosotros nos dedicamos a dictar cursos, hacemos shows, seminarios y estamos también conformando parte del jurado de las diferentes subsedes del campeonato que se realizan por todo el mundo, tanto en Argentina, dentro de Argentina, como en el resto de los países. Estamos yendo como jurados, maestros y haciendo exhibiciones.